Ya, un par de cosas. Primero, hoy día grabamos las segundas, terceras voces del himno de la libertad. Estuvieron, estuvo genial, de verdad que estamos logrando un nivel muy alto y falta solamente el proceso de masterización y bueno, el videoclip que están haciendo los muchachos increíbles, han sacado la mugre. Creo que pronto vamos a hablar también del equipo que tenemos ya, pero es un equipo increíble, se la han jugado. Han aperrado, han filmado, han hecho modelos en 3D, cosas así maravillosas. De verdad que es una emoción estar metido acá y creo que estamos a la altura, o sea, bueno, la parte musical, Vi ha sido un monstruo, un monstruo obsesivo, pero en un buen sentido. Creo que yo tengo harta experiencia en haber grabado canciones y trabajado con músicos de alto nivel y tengo que decir que Vi es un monstruo, ¿ya? Y tiene una pasión por lo que hace increíble, increíble, contagiosa. Y creo que está todo, yo he hecho lo más que he podido, me he sacado la mugre gritando, he hecho un montón de tomas y los que han apoyado en Flow ha servido todo lo que han hecho, ha servido todo, se lo agradezco pero muchísimo. Solamente faltaría ahora elegir las tomas, masterizar, bueno, mezclar y masterizar y el videoclip, ¿ya? Y con eso terminamos, ¿ya? Bueno, cualquier luquita que manden sirve, ¿ya? Y bien, vamos bien encaminados, ¿ya? Eso primero que todo. Segundo, se va a llamar himno de la libertad. Decidimos ponerle himno de la libertad, ¿por qué? Porque primero, y aquí necesito que nos ayuden cuando esto salga, encontramos que el tema del rechazo no se está comentando tanto como a nivel de liberales, libertarios, conservadores, a nivel internacional, ¿ya? Creemos que nos falta hacer un tema más relevante y más central. Parece que no entienden o no han querido valorar o no han podido porque están ocupados en otros temas. ¿Ya? No han valorado quizá los intelectuales, los pensadores, los cabezones de nuestro lado que Chile es el núcleo, como dijo Milei, Milei la chuntó medio a medio. Chile es el núcleo donde se libra esta batalla, ¿ya? Es acá, acá, aquí se está liberando en Chile. Entonces, hay que ganarla acá, ¿por qué? Si la ganamos acá, se da vuelta a todo, ¿ya? Y si no, esto se va a contagiar a otros lados, ¿ya? Si la izquierda sale exitosa acá en Chile, ¿ustedes creen que los argentinos no van a pagar? Los bolivianos, peruanos, uruguayos, etcétera. ¿Creen que no van a haber consecuencias, ya? Esto va a rebotar hasta Estados Unidos o va a rebotar Europa en todos lados, ¿ya? Lo que pase acá es vital para determinar, y que no sea, no es exagerado, determinar o va a ser una gran influencia para lo que ocurra en el resto del mundo, ¿ya? Es muy importante Chile, Chile es el enemigo a derrotar de parte de estas personas, ¿ya? Entonces, este es un himno por la libertad, y ese es su nombre, himno de la libertad. Y queremos que la palabra rechazo, y que ese grito rechazo, signifique la lucha contra el socialismo, y contra la izquierda, y contra estos gobiernos socialistoides o socialistas, ¿ya? Y todo lo que ello implica. Así que, eso, eso es el tema, himno de la libertad. Le vamos a dar también, por lo menos una semana más, ¿ya? Para que manden su video, porque me di cuenta que hay gente que recién está dándose cuenta de esto, del himno de rechazo, parece que no se ha masificado lo suficiente, ¿ya? Su cara, ¿bien? Quizá parte del pecho, tres segundos. Quietos, mirando la cámara, ¿ya? Se va a tomar un segundito, quizá menos, ya van a ser imágenes muy rápidas, ¿ya? Pero la idea es que sean muchos, 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 ¿ya? Porque es la parte más potente, final de la canción. La idea es que aparezcan los rostros de las personas que estamos por el rechazo, ¿ya? Tiene que aparecer muy rápido, ¿ya? Y mucho, 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 muchas imágenes, ¿ya? Si quiere aparecer en esos segunditos, himnorechazo.gmail.com, ¿bien? Póngase las pilas. Esto es lo más épico, épico que ha habido, ¿ya? Y la idea de nosotros es que llegue hasta Danan, que llegue hasta Dross, ¿ya? Que canten alguna parte de esto, ¿ya? Que quede la escoba y que hagan el rechazo suyo, ¿ya? Que el mundo haga suyo el rechazo de Chile. La victoria es acá. Si ganamos acá, van a ganar ellos allá. Si perdemos acá, van a perder ellos allá. Aquí tenemos que estar todos unidos y Chile es el núcleo. Milei lo cacha clarito, ¿ya? Ojalá que Milei también pueda participar en esto. ¿Bien? Eso, le mando un gran abrazo. Y, ah, mañana, Caravana, por el rechazo. Los que tienen autito, Cantagallo. Ahí dejo el poster. Vayan en la tardecita a darse una vuelta para que manifestarse por el 90%, ¿ya? ¿Por qué? Porque, claro, ustedes, bueno, tengo que explicar esto, ¿ya? Se sabe que gente como Navarro y otros quieren apoderarse de nuestro ahorro. Quieren expropiar nuestras lucas, ¿ya? Y es muy importante que nos empecemos a manifestar, ¿ya? Poster al final y el correo. himnorechazo.com para que mandes tu imagen y aparezcas en el video más épico, histórico, lo más grande. Es la canción más grande que se haya hecho por la libertad, ¿ya? Himno de la libertad. Un gran abrazo. Saban, Dija. Sueño con un día en que mi hijo mirará La aurora de un futuro en libertad Es hora de cansarse De repetir otra vez Cuando llegue el tirano gritaré Amirом ¡Adiós! Amir 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 Gracias.